¿Qué fue el operativo Inambú, comisario? Un ciudadano que trabaja en la zona, un colono, fue secuestrado por cinco personas aproximadamente. Por suerte, en esa ocasión no se llevó a pagar ni un solo guaraní, ni un solo guaraní, ni un solo peso. En un trabajo que se le hizo en una contención importante por parte del personal del DAS. Eso fue en el 2016. Creo que fue muy conocido porque gran parte de la negociación se hizo en una de las penitenciarias. Fueron capturados tres personas, pasando las 48 horas después del análisis técnico que se hizo. Y quedó un prófugo, José José Acosta Rojas, el que fue capturado el día de hoy. Esta persona está identificada como la persona que hizo la inteligencia del señor Harman. Primero, era vecino del señor. Y segundo, que compartía mucho tiempo con él. Y la noche anterior al secuestro, incluso estuvo en su casa, estuvieron tomando cerveza, salieron a dar vueltas por ahí. Él prácticamente le tenía en situación a todos los secuestradores, ¿verdad? Y uno que sigue propio, esta última persona que es el líder dentro de la estructura, estuvo condenado en Argentina por narcotráfico. Apenas fueron capturados las tres primeras personas. Estas dos personas fueron a Argentina. Se revolecieron ahí. Estuvieron haciendo una vida... O sea, realmente prosiguieron su vida criminal porque esta gente se dedicaba al cultivo, a la producción y al tráfico de marihuana en esa zona. Cuando hicieron el secuestro y fueron detectados y fueron capturados tres, estas dos personas deciden irse a la Argentina. Siguieron con su actividad criminal con el tráfico de marihuana. Uno de ellos cae y es condenado en el territorio argentino. Apenas nosotros tuvimos información de eso, necesitamos a Interpol una circular roja. Tengo entendido ahora que esta persona ya pagó toda su condena, pero no fue extraditada en Paraguay. Estamos viendo la situación legal. Después de la captura de Juega de la Costa, vamos a buscarnos a esa situación para poder solicitar su extradición, ¿verdad? Si es que está todavía privada de su libertad o si no, vamos a proceder a hacer también una búsqueda en el territorio argentino con nuestros padres allá. No. ¿Qué caso? ¿Arrancó exactamente en qué año, en qué mes este caso, el operativo Nambú? O sea, ¿el caso en sí en qué año empieza? El noviembre del 2016, señora Mabel, ocurrió el secuestro. Y después, esta gente, después de, como le dije, 48 horas de la liberación del señor Martín Harman, se procedieron a hacer las primeras capturas. Y, como le dije, estas dos personas no fueron capturadas porque apenas se frustró el secuestro. Porque la intención de esta organización era, no más de 24 horas, pero como la organización se les llevó más tiempo, ellos abortaron y estas dos personas fueron a la Argentina y fueron capturadas del resto. Y uno de ellos que estaba en la penitenciaría de misiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!